Un gusto hoy estar con Matías y Gonzalo porque la verdad que el papel que están haciendo ver un vehículo de alto nivel de competencia con el sello de San Rafael punteando una carrera nos llena de orgullo, nos pone muy bien porque hay un nivel de esfuerzo familiar y un nivel de esfuerzo de muchos sanrafalinos que colaboran para que los chicos que realmente se han convertido en unos profesionales de alto nivel puedan representarnos, así que desde el municipio nuestra postura es también estar colaborando, esto es un deporte que no alcanza solamente con el talento necesita de colaboración, por lo tanto el municipio da una mano pero créanme que no alcanza que se necesita que haya otras manos que sostengan a estos muchachos en el alto nivel de competencia porque no es el municipio dejando unos pesos en alguien más, no, es en alguien que ha demostrado un nivel de disciplina, de conducta, de trabajo profesional y esto es la clave son los ejemplos que tenemos que tener todo el tiempo para seguir y que bueno, les decía, les mucha suerte, mucha suerte y que siempre se necesita en esto y que realmente puedan traer muchos triunfos y que el cartel de San Rafael se acabe más grande gracias al apoyo de toda la gente de San Rafael, de todo el mundo, hoy estamos corriendo los dos fuera del resultado que se nos dio, que fue un triunfo, la verdad que veníamos ya hace tiempo buscándolo por una cosa o por otra no se nos había dado y bueno, esta vez, tal vez en el momento donde uno menos se imagina que puede llegar, llegó a invitar a toda la gente que se siga sumando que esto realmente nos cuesta mucho y es de todos los San Rafaelinos el proyecto abarca mucho trabajo, mucha mano de obra y la verdad que se hace acá así que de verdad estoy muy agradecido a todos